hola bienvenidos a este quinto vídeo y el curso de programación básica en python bueno en este quinto vídeo estaremos hablando acerca de la sentencia condicional y en python esta varía un poco en cuanto a lenguajes ya que la forma de declarar el if es muy distinta a como lo vimos en java o como se hace en csharp c++ o c entonces la manera de hacerlo cambia un poco la sintaxis vamos a verlo pero primero vamos a definir qué es un if en caso de que no sepas todavía que es un if un if es una estructura de control una estructura de control que nos permite tomar una decisión en nuestro código para ver qué código ejecutar dependiendo una condición o una evaluación entonces yo aquí ya tengo este proyecto creado el cual yo tengo ya este código aquí entonces yo tengo mi sintaxis tengo mi una variable y tengo este print entonces vamos a explicar lo siguiente pero antes vamos a cambiar un poco el tamaño de letra ok entonces aquí ya se ve un poco mejor vamos a empezar nosotros tenemos la siguiente sintaxis nosotros si estamos acostumbrados a ver los ifs en c o en java estos están de la siguiente manera entonces sería nuestra palabra reservada y seguida de paréntesis y dentro sería la evaluación por ejemplo variable es no sé mayor a 7 por ejemplo entonces seguida de nuestras llaves de apertura y cierre y dentro sería nuestro bloque de código con nuestras instrucciones y este sería el comentario en java entonces esta sería nuestra sintaxis en java o en c en c casi básicamente nada más cambian las llaves de esta manera pero de igual manera llevan llave de apertura y cierre el código dentro nuestro if paréntesis y nuestra evaluación con nuestro operador relacionado entonces la manera de hacerlo en python es de esta manera nosotros colocamos nuestra palabra reservada y seguida de nuestra expresión evaluación y seguida de dos puntos entonces como la diferencia que se nota entre python y java es que no tenemos estas llaves entonces como sabemos hasta dónde se va a ejecutar nuestro código dentro del if bueno esto se hace con las tabulaciones lo que esté después del if tabulado esto forma parte del bloque de código sería como lo que está dentro de las llaves bueno una vez explicado esto vamos a continuar entonces yo aquí le estoy diciendo a mi programa si mi variable en este caso vale 10 es mayor a 7 entonces hazme esta acción entonces yo aquí voy a colocar variable variable es mayor a coma 7 esto significa que si esta condición se cumple si mi variable si es mayor que 7 yo voy a imprimir este mensaje entonces aquí yo ya estoy dejando la tabulación en este próximo digámoslo así en mi siguiente print entonces lo cual va al ejecutar me va a pasar lo siguiente mi variable es mayor a 7 y aquí me dice fuera del if entonces este es un if simple pero que pasaría si yo quiero hacer otra cosa si mi variable no es mayor a 7 entonces la manera de hacerlo en java o en otro lenguaje sería con el else ahora si yo quiero colocar un if con otra condición o digámoslo así un if else aquí en python tendría que hacerlo un poco distinto aquí únicamente tendría que colocar else seguido de mis dos puntos seguido de mi nuevo código voy a utilizar este entonces aquí yo estoy diciendo si mi variable es mayor a 7 imprímeme este mensaje si no colócame no no es mayor a 7 bueno 7 se puede colocar así entonces al ejecutar nuestro código me imprime nada más esto porque si se cumple pero si aquí yo colocase un 5 se pasaría a la parte del else y aquí el else ya me imprime el mensaje y al igual que en el if normal tiene que estar tabulado para que forme parte de esto entonces si yo colocase lo siguiente un print y colocara fuera del if else aquí pasaría lo siguiente vamos a colocar esta variable nuevamente como 10 entonces volvemos a ejecutar nuestro código y aquí si se dan cuenta pasa lo siguiente entonces mi variable si es mayor a 7 entonces me imprime este mensaje como ya lo vimos aquí y aquí ya ha terminado de evaluar y como esta ya no está tabulada me la toma y eso es correcto entonces ahora vamos a ver como sería un if anidado quizás si se te hace un poco confusa la parte de los if else e if anidado te recomiendo ver nuestro video del curso de programación básica en Java en el cual explicamos como son las sentencias condicionales múltiples y comunes en programación en Java y una vez quedando claro un poco ese tema podrás pasarte a ver este video y cambiar únicamente la sintaxis entonces ahora que pasa si yo quiero hacer un if múltiple o un if anidado entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar la palabra reservada el if seguido de nuestra nueva condición si variable es diferente de 7 entonces aquí le estamos diciendo vamos a poner mejor menor para no confundirnos entonces si mi variable es mayor que 7 me va a imprimir esto pero si no se cumple esta condición y mi variable es menor que 7 me va a decir no es menor que 7 pero si yo colocase un else aquí colocara un print y un mensaje no es ninguna de las anteriores si yo colocara esto de esta manera estoy haciendo uso de mi if múltiple o mi if anidado entonces vamos a ejecutar y aquí me esta diciendo mi variable es mayor a 7 vamos a colocar un 6 entonces aquí dice mi variable no es mayor a 7 ahora vamos a colocar no lo se un menos 8 por ejemplo y aquí me dice que no es mayor a 7 entonces vamos a hacer otra cosa vamos a colocar aquí igual y aquí mayor y vamos a colocar un 4 para que me pueda llegar hasta aquí entonces aquí ejecutamos y me dice no es ninguna de las anteriores porque no es mayor a 7 y no es igual a 7 entonces por eso me imprime el código del else entonces la sintaxis vamos a repasar una última vez palabra reservada if mi condición seguido de dos puntos mi tabulación mi bloque de instrucciones si quiero hacerlo de manera anidada se coloca el if seguido de mi condición si quiero hacer nada más un if else nada más se coloca el else seguido igualmente de los dos puntos y lo que yo quiero colocar si coloco una próxima línea sin tabulación ya no forma parte del if ok entonces esta es la manera de hacer un if en python entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a entonces vamos a dejarlo hasta aquí para que el video no se haga más largo y muchas gracias por ver este video comenta si te quedó clara la explicación de no ser así también coméntalo para hacer otro video entonces no olvides unirte a nuestras redes sociales dar like a este video compartirlo y yo los veo en el próximo video en el cual estaremos hablando acerca de entradas y salidas muchas gracias por ver el video y hasta la próxima y y